Vamos a orar un momento ahora a su presencia, a presentarnos delante de él, para ver que Dios, sabemos que su presencia siempre está en nuestra vida, que el Señor bendiga, sabemos que nosotros desde nuestra casa venimos preparados de mente, alma, cuerpo y espíritu, venimos a orar y soltar este ritmo de Dios, y que el Señor bendiga, así que la mirada para todo el mamón, diciendo para que esté orando al Señor, y vamos a orar todos juntos, es necesario que oremos todos juntos a su presencia, y que el Señor bendiga. Padre, no es que lo que estás en el cielo, santificado, que no sea tu nombre, vengan a tu reino, Dios mío, gracias a tu voluntad, Dios mío, en este lugar, como en el cielo, si también en la tierra, Dios mío, queremos interceder, Dios mío, primeramente, darte las gracias, Señor, por este gran privilegio, Dios mío, de poder congregarlo, Dios mío, poder ser más, Dios mío, poder tener la oportunidad, Dios mío, en esta tierra, de poder adorarte, porque tú eres digno, Señor, de ser adorado, tú eres digno, Dios mío, de poder le amraiguitamento, Dios mío, de toda adoración, Señor, en esta, Dios mío, diánogem, Dios mío, queremos permitirte, Dios mío, que Dios mío, tú nos puedas ayudar, Dios mío, no pedirte, Dios mío, que tú nos puedas amratecir, para poder adorarte, Dios mío, para poder amortecir, te da amor las fuerzas, Señor, Dios mío, Padre, entrega a ti a la convicción, Dios mío, a cada uno de mis hermanos para poder agradecerte, para poder adorarte, dar una seguridad, dar una confianza, Dios mío, que aunque por lo que estemos pasando, pero que estás con nosotros, aunque no te veamos, Señor, tú estás ahí, Señor, aunque todo sea el beso, Dios mío, creemos, Dios mío, este hermano, Dios mío, no sea debilitado para poder ayudarnos, para poder bendecir la iglesia, para poder bendecir a cada uno de mis hermanos. hermanos, Señor, con pruebas, dificultades, muchos que ganan hoy, Señor, no hay duda, Señor, porque estamos en este mundo, donde Dios mío, tu palabra dice que hemos prueba tras prueba, pero tú, Dios mío, también dice que hemos victoria tras victoria, así como tú viste con Juan Lucas, Dios mío, así está con nosotros, Dios mío, el mismo Dios de hoy es el mismo de hoy, Dios mío, que te fallece por los siglos, Padre, Aleluya, Espíritu Santo, creemos que este culto será maravilloso, ¿por qué? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Padre, mentalizado, hemos creído nuestro corazón, de que tú estás con nosotros, hemos creído, de que yo no he venido el Padre, que él va a orar, es decir, Dios mío, a buscar sanidad, a buscar, Dios mío, a reconciliar lo que es contigo, Coloca un espíritu recta dentro de nosotros Coloca espíritu de oración O Dios mío, Espíritu, Dios mío, Padre Para poder transmitirle a mis hermanos O Dios mío, bendición para poder transmitir Tu palabra dice que te buscará Gente que te conoció y gente que no te conoció Que lo buscará, pero son causas de tu nombre Que las palabras de tu boca serían tu comienzo, Dios mío Bendigo la iglesia, bendigo el pastor Que ha salido el programa, Dios mío, aquí Desde tu casa, también te oculto, Señor Ayúdale, Señor Fortalece, Dios mío Dale fuerza, Dios mío, recóbrale, Dios mío Dale esa fuerza Así como el día de tu vida te ha desanimado El día de hoy ha caído una depresión, Dios mío Pero tú viniste, el ángel de Jehová Muere, Dios mío, le golpeaste, Dios mío Y le dijiste, levántate, come Porque el ángel te renda, Señor Porque el ángel te renda, Dios mío Porque el desánimo viene como hombre Viene la enfermedad, viene el fuego Pero la confianza plenamente está en ti, Señor Nuestra confianza es de ti, Señor Nuestra confianza es porque hemos creído, niños vivos Nos hemos visto, pero sí que hemos sentido Y por fe te adoramos, y por fe te lo decimos Y por fe, Dios mío, te adoramos Porque sabemos que nos sentamos Y estamos en este lugar, ven Ponemos de tus pies nuestra debilidad, Señor Lo que no había hecho, Dios mío Esta mujer, Dios mío, había agajado Todo lo que tenía en México, terrenales, Señor Pero no había logrado nada, Señor Pero un miedo por la decisión de tocar el borde Dios mío, que esta mujer plenamente Recibió de repente de lo mejor Y fue sana del instante En vez de un Dios saco y pator Saca cada otro de mis hermanos que tendrán Quizás no una enfermedad física Pero quizás una enfermedad mental Quizás un dolor en el corazón Que no puede salir quizás una raíz de la locura Que está aquí Dios mío maquillando Para que tu presencia nos pueda ingresar Totalmente Oramos, Dios mío, bendecimos Por el Señor Aplicimos, Dios mío Declaramos que tu presencia Llena, Dios mío Padre, que tu presencia En mi corazón Padre, en el nombre de Jesucristo Ayuda a mis hermanos a poder llegar a este lugar Porque Dios mío, le digo A todos, Dios mío A la entrada de la iglesia Los puedes sacar, Dios mío No los permita, Señor El mundo está, Dios mío Bajo el maligno Dice tu palabra Muchos están muriendo Dios mío Pero tu palabra dice O que la muerte Dios mío Está por vencer Nunca vida Pero cuando esté la muerte Cuando venga Que nos encuentre Cuenta contigo, Señor O Dios mío Porque el problema No es la muerte Si no Después de la muerte, Señor Padre, en el nombre de Jesucristo Declaramos tu presencia Te damos, Dios mío Poder de la total O Dios mío Que le decimos, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido a nuestro hogar A nuestra familia A nuestro matrimonio A nuestra economía Bienvenido, Espíritu Santo A este lugar Real, por lo que Dios mío Declaramos restituir A este lugar Para todo espíritu Demoniando Todos los pensamientos Que estés caminando Que le dedico A que le dedico a que le dedico a Dios mío A que entender A hacerle a Dios mío Creerle Que se vaya Desde tu hogar Padre, tú estás con nosotros Y su puerta es con nosotros Viendo entre nosotros Padre, en el nombre de Jesucristo Bendecimos a todos mis hermanos También a la pastora Que está coordinada Padre, llénala de Dios mío Rebozca la de tu presencia Oh Dios mío Llénala de Dios mío Padre De salud Y de presencia Ayuda de todas Flaquezas Debilidades En todo el Dios mío Ábrete a tu vida De hacer prosperar Y de bendecida Llénala de tu presencia Espíritu Santo Tú eres tu mujer Tú eres tu mujer Oculto En nuestros corazones Oh Dios mío Padre Dice tu palabra Que no lo sabe todo Señor Padre Damos fuerza En el nombre de Jesucristo Para la victoria De que me hagan el Padre Hijo Espíritu Santo Amén Amén Glorifiquemos al Señor Que el Señor bendiga Amén Que el Señor bendiga Amén Que el Señor bendiga El pueblo Amén Bendiga esta relación Sabemos que Que alguien que te doy La mejor adoración Es esta noche Vamos a adorarlo Y saltar Este Dios maravilloso Si quiere Mi hermano Iván O mi hermano Tiene lo que tiene Al Señor Si te adorarlo Si te adoremos al Señor Porque se merece Toda la honra Toda la honra Toda la honra Toda la honra Todos se despierran Que adoran A los que te pierdo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Escuché tanto amor que me ha traído a mí, gozada, maravillosa, que no logro, no comprende. La voz de repito desde ángeles, no podía empezar a mirar y tú, todo lo que sos y lo que yo espero ser. Se los dejo a toda él. Adiós sea la gloria. 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 Adiós. Adiós sea la gloria. 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 ¡Gloria a Dios! 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 muy alto, mi hermano. Póngase de pies al Señor. Póngase de pies. Que nos bendiga. Vamos a adorar al Señor. Vamos a hacerlo tan ordinario. Yo quiero adorar al Señor. Quiero adorar al Señor en esta noche. Que el Señor bendiga a mi hermano. Que el Señor lo bendiga el día de hoy. Que el Señor deja de cumplir el día de hoy. Así que el Señor lo bendiga. Que el Señor le bendiga la fuerza. Que el Señor le bendiga de su fuerza y que Dios pueda cumplir el plan y el propósito en su vida junto a sus cosas, sus hijas. ¿Cierto? Y que el Señor cada día les añade bendición. Y lo que Dios quiere que hagan con ustedes, Dios lo hará. Santos. Vamos a adorar al Señor, mi hermano. Yo quiero hacer algo diferente el día de hoy. Quiero que adoremos al Señor. Quiero que entregue su alma, su espíritu al Señor. Y que el Señor renueve las fuerzas, las fortalezas. Dios bendiga a mi hermanito que está aquí. Sea bienvenido a la casa del Señor. Quiero que nos doy aplausos por él. El Señor bendiga a mi hermanito. El Señor bendiga a mi hermanito sobre todas las cosas. Porque él es el único que le puede ayudar y le puede reclamar o puede levantar. Es el Señor. El Señor bendiga. Vamos a adorar. Igual a Asema, siento que me alegro que ha venido seguido a la iglesia y que el Señor lo pueda restaurar como joven. ¡Gloria! 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 Su necesidad y sus angustias Adoremos al Señor Santo ser Señor Aleluya Jesucristo Reina con poder Él se escucha su voz Sobre el aro victorio y su rey y la muerte uno detendrá tu poder para vencer Aleluya Jesucristo reina con poder Soberano soberano y soyoso rey y la muerte pudo detener su poder para vencer para vencer para vencer Dios de lo imposible se adorando se adorando es invencible soberano 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 Es toda la gloria, tu gloria es todo el dolor, Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Es toda la gloria, tu gloria es todo el dolor, Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Es toda la gloria, tu gloria es todo el dolor, Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Es toda la gloria, tu gloria es todo el dolor, Dios es lo imposible. Es toda la gloria, tu gloria es todo el dolor, Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Gloria es todo el dolor, Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Es invencible. Amor. 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 Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible. Gracias. Que el Señor nos bendiga, Dios bendiga en esta alabanza, mi hermano, Dios bendiga al pueblo del Señor en esta causa, que el Señor nos bendiga, sonríe a que Jesús le haga mi cara, pero sonríe, sí, usted viene a volar, usted viene a una fiesta al día de hoy, cuando ustedes van a la fiesta se arreglan lo más hermoso, ¿cierto? Y lo pasan bien en una fiesta, pero usted viene a orar al Señor a la mejor fiesta, santos el Señor, vamos a entrar un momento a orar, mi hermano, sabemos que hay harto por qué orar, hay harto por qué orar, mi hermano, es que orar, mi hermano, por todas las autoridades de este país, es que orar, mi hermano, porque usted ha visto la televisión, ha visto todas estas consecuencias, lo que está pasando, Que el Señor bendiga, mi hermano, que pueda, Señor, ayudar a aquellas familias por las pérdidas, mi hermano, que el Señor nos bendiga, porque también Dios nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que orar por lo terrenal, por la autoridad terrenal, mi hermano, Porque nosotros tenemos que orar por aquellos que están pasando, mi hermano, y como el diablo se ha levantado como poderoso gigante, mi hermano, en aquellos jóvenes, mi hermano, que están ahí, mi hermano, ciertos delincuentes, Pero sabemos que nosotros tenemos que orar por aquellos que necesitan una oración, muchos jóvenes de verdad que necesitan que orar, nosotros como iglesia tenemos que orar ferventemente por aquellos, mi hermano, que están perdiendo la vida, Por aquellos, mi hermano, que están pasando por el valle del dolor, porque Dios nos ha mandado nosotros que tenemos que orar por aquellos, mi hermano, por aquellos que están ahí, mi hermano, sin conocer al Señor todavía, sin, mi hermano, cerrando sus ojos sin conocerle, Nosotros como iglesia tenemos que estar orando su vida en la oración, mi hermano, por aquellos que necesitan una oración, por aquellos que están ahí, mi hermano, en los hospitales, en las cárceles, por mi hermano Nelson, que a lo mejor está en casita, pero necesitamos de orar, como siempre digo, en cualquier momento viene la prueba, viene la dificultad de nuestra vida, pero lo importante, mi hermano, cuando venga la prueba, usted tiene que estar ahí, en la oración, en el ayuno, clamando al Señor, Para que Dios le ayude, le dé esa fuerza y esa fortaleza, mi hermano, y también hay que estar orando por el coro de la iglesia, mi hermano, que es el espejo de la iglesia, hay que orar por esto, mi hermano, porque de verdad yo vine a tocar, pero hay que tocarle al Señor, hay que orar por ello, mi hermano, para que Dios le dé esa fuerza, y os animen a que a quien le llamó, se llama Jesucristo, y para que, mi hermano, podamos levantar, la iglesia, levantarla, mi hermano, como uno contra el otro, tenemos que levantar, tenemos que traer almas al Señor, mi hermano, hay que traer almas arrepentidas, que vengan a donar y exaltar al Señor, Porque si usted habla de la iglesia, nadie va a llegar con mi hermano, si usted habla del pastor, de mí, o del profeta, mi hermano, nunca va a llegar un año más que a la iglesia, y tenemos que atar toda la lengua mentirosa, mi hermano, a la iglesia, Que el Señor nos bendiga, porque la palabra, mi hermano, nosotros tenemos que ser libres, tenemos, mi hermano, que mirarlo a la cara, mi hermano, y ve cuando tú estás mal, decir, sí, hermano, tú estás mal, mi hermano, la iglesia, nunca le hemos tirado a partir de su tabla, de su padre, de la iglesia, Santo sea el Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, porque sería feo, mi hermano, que nosotros estuvieramos hablando de la iglesia, la que usted está aquí, compartimos, mi hermano, que el Señor nos bendiga, tenemos que ir levantando por arriba, Que a lo mejor para mí no ha sido fácil, amor, estar en este lugar, de poderme, mi hermano, levantarme todos los días, a trabajar, a ir a mi casa, a ir a mi esposo, que a lo mejor le ha costado poderse levantarme, hermano, pero yo le digo, el que me llamó se llama a Jesucristo, el que levantó al asado y la muerte te va a levantar, sin posibles, que para mí no ha sido fácil este proceso, esta prueba, mi hermano, que el Señor nos bendiga, No ha sido fácil, no es fácil estar en una prueba, la dificultad, pero me ha cerrado a este Dios maravilloso, que Él me da la fuerza, me da la fortaleza, si hay momentos, mi hermano, que me siento desmayar, hay momentos que no tengo fuerza, pero adoro al Señor, que Él me pueda ayudar, me pueda fortalecer en esto, mi hermano, que el Señor nos bendiga, y esperando que Dios me pueda ayudar, me pueda fortalecer, y espero que también lo fortalezca a usted, mi hermano, Espero que, mi hermano, cuando usted pase por el valle, busque al Señor, busque, mi hermano, porque no es fácil, mi hermano, estar en este lugar, y de poderle, mi hermano, muchas veces observo, es que estoy a lo mejor en mi banca, la última banca, y a veces, hermano, observo a la iglesia, que encuentro que le falta tanto amor a la iglesia, para que no podamos mirar sinceramente, a los ojos, a los ojos, y decirle, hermano, te amo, hermano, porque no estás dentro de la casa del Señor, o hermano, mi hermano, ni siquiera muchas veces pasa, nos ayuda, mi hermano, que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude, mi hermano, La lengua es un miembro de nuestro cuerpo tan pequeño, pero tan venoso, mi hermano, y esperando, mi hermano, que nosotros no podamos ser así, que el Señor nos ayude, y que Dios pueda fortalecerlo, mi hermano, en la prueba, y yo me aferro a este Dios maravilloso, que le digo a mi compañero, que para él a lo mejor no ha sido fácil, que a lo mejor muchas veces pierde la fuerza, la fortaleza, Pero yo le animo, mi hermano, yo le animo todos los días, todos los días cuando abro mis ojos, le digo, le digo, anímate, ¿cómo estás hoy? Le digo yo, álcele, y yo le digo, a veces le digo, yo le digo, es que él vive, y yo le digo, ya anda en espiritual, me dice el diario, pero me aferro a la voluntad del Señor, que no levantará. Yo le digo, si Dios tuvo la oportunidad de levantarte, que podías en este cuento, le digo, si Dios te levantó y te tiene hasta el día de hoy aquí, es por algo. Santo sea el Señor, que a lo mejor le ha costado, mi hermano, que a lo mejor muchos dicen que a lo mejor está en pecado, que ha estado en pecado, que a lo mejor le ha faltado algo, mi hermano, que el Señor, nadie sabe del centro de un hogar. Yo le digo, que el Señor nos bendiga, esperando, mi hermano, que usted ore por su pastor, que necesita, de que usted lo pueda estar orando por él, mi hermano, que Dios nos ayude. Es un hombre que yo, yo sé que a lo mejor puede estar, yo le digo, a lo mejor el enemigo está jugando una mala pasada en tu mente, que tú no puedes salir de ahí. Pero yo le digo, que hay un Dios maravilloso, que hay iglesias que están orando y clamando por ti, la iglesia igual está orando. Y sé que se va a levantar en mi historia, lo creo en el Señor, creo que Dios habla lo que tenga que hacer, mi hermano. Y que Dios nos ayude, yo le digo, que Dios nos pueda ayudar, mi hermano, porque cuando pasamos los procesos, es que mirada a Dios por sobre todas las cosas. Dios, mi blanco perfecto se llama Jesucristo, que a lo mejor muchas veces me han faltado las fuerzas, pero Dios me la ha dado. Que a lo mejor muchas veces me sentió desvallar, pero Dios ha estado ahí. Cuando muchas veces no he querido venir, pero Dios ha estado ahí. Que muchas veces, tan deseo de quedarse en la casita, mi hermano, pero el que me llamó se llama Jesucristo. Que Él es el único que me ha ayudado, el que me ha fortalecido, el que ha ayudado mi corazón, el que llena cada día mi alma, mi espíritu. El que renueva mi fuerza, mi hermano, porque a lo mejor no es fácil. Yo tengo a mi Padre enfermo, que el Señor nos bendiga, pero igual le oro al Señor para que Él renueve sus fuerzas. Que Él le ayude a mi Padre, porque para Él igual es difícil andar con mi esposo, con mi Padre. Que el Señor nos ayude, igual uno como humano se cansa, pero yo le pido al Señor que renueve las fuerzas de mi Padre. Que su enfermedad la gente tenga que... Yo siempre le digo que Él cierre sus ojos, cuando Él cierre sus ojos, que Él pueda reconocer que es un Dios real. Que un Dios cambie al hombre y a la mujer. Aleluya, bendito rey. Santo sea el Señor. Y que cuando Él cierre los ojos de esta tierra, siempre le digo al Señor, yo quiero estar junto hoy con mis hermanas. Que Él vea que hay tan sus hijas, que a lo mejor le ha costado reconocer que hay un Dios. Y esa es mi fe y mi confianza, que algún día, que Él, mi hermano, va a cerrar sus ojos porque Dios me lo ha pedido. Que Dios le entregue a mi Padre. Pero a lo mejor para mí no ha sido difícil venir al altar del Señor. Como Él me lo pidió que venga en el altar. Para mí no ha sido difícil, mi hermano, de poder venir al altar y decirle, Señor, a mi Padre, llévatelo. Pero tampoco lo puedo dar a esta tierra por el amor que le tengo yo como hijo, decirle, Señor. Son decisiones muchas veces que son difíciles de tomar, mi hermano. Pero sé que Dios me renovará la fuerza. Sé que Dios le dijo al Señor, que Él prepare mi tierra, mi corazón, para lo que tenga que venir. Yo siempre le digo al Señor, prepara la tierra de mi corazón. Si tú tienes algo con mi compañero, si tú te lo quieres llevar, siempre le digo eso al Señor. Pero prepara mi corazón, prepara mi tierra. Porque por amor, tampoco lo puedo retener aquí en la tierra. Si Dios le dio algo que tenga que hacer. Pero yo le pido cada día al Señor que Él renueve mis fuerzas y mi fortaleza. Que yo estar aquí en su presencia. De poder venir a adorarle, mi hermano. De poder expresar una alabanza al Señor. Y decirle al Señor, Él renueva cada día mis fuerzas con venir a adorarle. Que cuando pasan los procesos difíciles en mi vida, Dios está ahí, mi hermano. Yo he estado ahí. De cuando he necesitado de Él, mi hermano. He necesitado. Cuando he pasado procesos muy difíciles, he estado aquí en el altar del Señor. Dice, Señor, en mi aquí, ayúdame. Que con mis fuerzas no puedo. Humanamente yo no puedo, pero renuévame. Y no poderme quedar en mi casa. No poderme quedar ahí en esas cuatro paredes. Venir a adorarle y a saltarle al Señor. Y decirle, Señor, en mi aquí, ayúdame a mí. Que a lo mejor es fácil levantar la mano al Señor cuando estamos bendecidos. Que Él no ha dado un trabajo, mi hermano. Pero que difícil. Venir cuando estamos en los procesos. Pero Él decía, mi esposo, el día de hoy. La iglesia ha sido tan ingrata. Le digo, el Señor la ha bendecido con trabajo. Le ha bendecido su mesa. Le ha bendecido a lo mejor no todos con alto. Yo le decía, es una iglesia tan ingrata con el Señor. Que debería estar ahí morando al Señor. Que en los momentos que hay cultos deberían correr a la presencia del Señor, mi hermano. Pero que hacemos muchas veces, estamos ahí en el hogar más calentito. No, mi hermano. La iglesia está ingrata con el Señor. Que yo le digo que entre más te ha bendecido el Señor, más te lo muchas veces es que hay en el hogar. Que el Señor nos bendiga. Yo se sentía de parte del Señor. Le decía a mi compañero que en la iglesia es ingrata. Que Dios nos ayude, mi hermano. Y que Dios nos dé esa fuerza y esa fortaleza para cada día buscar el Espíritu y en verdad. Que vive. Mi Cristo. A su nombre. Y a la iglesia. San, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar. Es necesario de poder orar. Es necesario llorar al Señor. Es necesario que el consejito llore. Venga. Venga, Manuel. Venga igual. Igual. Venga igual. Vamos a hacer algo diferente. Usted se va a ir a orar con mi hermano Iván. Mi hermano Iván. Usted va a orar con mi hermano Iván. Usted va a orar con mi hermano Iván. Y usted va a orar con él. Y mi hermana Jessica. Venga, hermana Jessica, usted. A mientras que yo, a mi vista, a ellos, nosotros vamos a orar por la iglesia, por el Señor. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Vamos a estar orando todos juntos. Amén. No me dejen a mí orando sola. No me dejen a los hermanos clamando solos por nuestros hermanos. Porque cuando es bendecido la cabeza a los pastores, todo el cuerpo es bendecido. Cuando son bendecidos los músicos, ellos a través de los instrumentos también hacen que la presencia de Dios se mueva. Así que es importante estar orando por cada uno de ellos. Amén. Vamos a orar entonces delante de la presencia de Dios. Bendito Dios y nuestro Padre celestial amado. En esta hora hay aquí un grupo de just hijos, Padre, que ha llegado hoy a tu presencia, Dios eterno. Hemos llegado hoy delante de tu trono, Padre, con acción de gracia, como dice tu palabra, Dios eterno. Agradeciendo tu bondad, tu misericordia, don de gracia, Padre, por el bello privilegio que nos permite hoy de estar en tu casa de oración, Padre. Que nos permite venir a tu presencia, venir a tus plantas, Dios eterno. Oh, Padre Santo, sin duda hemos buscado de ti cada uno de nosotros en nuestro hogar, Dios. Oh, Padre Santo, pero aquí derramas de tu gracia, aquí derramas de tu bendición, Dios de la gloria. Que debo estar aquí donde tú empiezas a moverse a través de tu espíritu, Padre. Que empiezas a tocar los corazones de tus hijos, Dios de la gloria. Tú conoces cada uno de los que hoy han llegado delante de tu presencia. No hay nada oculto para ti, Padre. Tú conoces hasta la interrupción de nuestros corazones, Dios de la gloria. Por eso les habrá clamado al Dios todo poderoso, al alfa, almeno, principio y fin. El que vino y el que ha de venir. Al gran Dios soy, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Oh, Padre, buscamos tu nombre en esta hora. Declaramos Dios de la gloria. Como dice tu palabra, que cuando hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio, Padre. Hoy estás en medio de tu iglesia, Dios de la gloria. Empieza a escuchar el clamor de tu iglesia, Padre. Empieza a recibirte ante la gloria, cada oración, cada petición que hay en el corazón de tus hijos, Padre. Glorifícate hoy en tu iglesia. Glorifícate en medio de tu Padre. Si ha llegado alguno hoy enfermo. Oh, Padre, si ha llegado hoy alguno que fue avisado del pecado. Oh, Padre, si ha llegado alguno con el corazón quebrantado delante de tu presencia. Oh, Padre, tienes tú, Padre, para sanar en este día. Oh, Padre, tienes tú para alimentar a tu iglesia. Oh, Padre, tienes tú para sanar, Padre. Para dar vida, Dios de la gloria. Oh, Padre, empieza a glorificarte en esta hora, Padre. Bendita desde el más pequeño, hasta el más anciano de este lugar, Padre. Empieza a escudriñar los corazones, las peticiones de tu pueblo, Padre. Empieza a sufrirte en esta hora, Dios de la gloria. Oh, Padre, clamamos, Dios de la gloria, por nuestro pastor, Padre. No dejaremos de clamarte por Él. No dejaremos de pedir por Él, Padre. Oh, bendito Dios, porque tú conoces tu cuerpo, Dios. Tú conoces lo que tormenta tu pensamiento, Padre. Pero en el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria, clamamos en esta hora como iglesia, Padre. Por fe en esta hora empezamos a clamar. A pedirte a declarar sanidad sobre su vida, Padre. Queremos ver tu gloria en su vida, Padre. Queremos ver tu gloria, sobre la gloria en tu iglesia, en lo eterno. Bendice hoy tu iglesia. Fortaleza mi pastora, Padre. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus aflicciones, Padre. Tu diario vivir desde que se levanta hasta que se acuesta, Padre. Por eso clamamos por ella. Porque tú ves tu esfuerzo, Padre. Tú ves el clamor que hay en su vida por su madre. Por su padre, por sus hermanos, Padre de la gloria. Por eso también nos presentamos en esta hora. Porque sabemos que fue un Dios de poder, Padre. Que es un milagro que se hace aquí en la tierra, Dios de la gloria. En estos tiempos, tu palabra dice que serían aún mayores, Padre. Y queremos ver tu gloria, Dios eterno. Por eso presentamos tu Padre, Dios de la gloria. Porque creemos, Padre, que para ti no hay nada imposible, Dios de la gloria. Porque aunque sean personas avanzadas de edad, Padre. Bendito, Dios de la gloria, tú puedes salir aún a su encuentro, Padre. Y glorificarse en tu vida, Dios de la gloria. Tu palabra dice que me entra en vida y esperanza. Esperanza, Dios de la gloria, para reconocerte, Padre. Para poder irse con usted, Dios de la gloria. Glorifícate, Padre, glorifícate en esta hora, Padre de la gloria. Donde quiera que él se encuentre, Padre de la gloria, en tu Espíritu Santo, en esta hora de toque. Que él pueda sentir que de la gloria el abrazo del Padre celestial en esta hora, Padre. Que aunque él pueda estar solo en su hogar, oh Dios de la gloria, tu Espíritu se manifieste en este momento. Que él pueda vivir en mi encuentro sobrenatural con usted, Dios de la gloria. Glorifícate, Padre, en tu iglesia. Levanta los altares caídos, no me cansaré de clamar por ti. Los altares caídos, Dios de la gloria. Cuántos de los tuyos que estamos en este lugar, Padre, aún están los altares caídos, Dios de la gloria. Sala de los corazones de tu iglesia, libértalo en esta hora, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda morar, Dios de la gloria, en cada corazón en este día, Padre. Bendito Dios de la gloria, guarda y cuida nuestros corazones. Porque tu palabra dice que de él es para la vida, Padre. Glorifícate en este día a los jóvenes que están en este lugar. Son tus hijos y promesas sobre cada uno de ellos, Padre. Y queremos verlas cumplidas, Dios de la gloria. No permitas que el enemigo, que la partan sus pies, Padre, de la gloria, del camino del madero. Del camino correcto, Padre. Clamamos en esta hora por los jóvenes, Dios de la gloria. Porque hay mucho deleite ahí en el mundo, Padre. Que quiere seducir más juventud para aguantarnos de la verdad. Para aguantarnos de tu gloria, Padre. Pero hoy clamamos por nuestros jóvenes, Dios de la gloria. Por las señoritas, por los caballeros que están en este lugar. Porque creemos que tú tienes propósito grande para él en tu vida. Porque veremos cómo tú levantarás los evangelistas de este lugar. Las profetas, los atalayas, Padre. Lo veremos, Dios de la gloria. Porque tú activarás los cinco ministerios sobre este lugar, Padre. Vamos por todos los pastores que están en este lugar. Que pertenecen a esta misión, Padre. No los dejes, no los sueltes, no los abandones, Padre. Aunque ellos quieran soltar tu mano, Dios poderoso. Tú no los sueltes, Padre. Ayúdanos, Dios de la gloria, a cumplir, Padre. Con lo que usted nos demanda. Ayúdanos a entrar en intimidad con ustedes. A entregar nuestras cargas a ustedes, Dios de la gloria. A entregar todo, Padre. Así como lo hacíamos antiguamente, Dios de la gloria. Oh, que activemos, Dios eterno. Nuestra oración es por fe, Dios eterno. Aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta la fe de tu iglesia. Así como pedían los discípulos que aumentara su fe. Así lo inclamamos por nuestra fe, Padre. Aumenta nuestra fe. Que podamos creer, Dios de la gloria. En lo que nuestros ojos no ven, Padre. Pero que sabemos que en el Espíritu recibiremos por fe de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo en esta hora. Bendice hoy a tu iglesia. Ábre los pies en esta noche, en el nombre de tu iglesia. Que tu Espíritu Santo te mueva con poder, con autoridad y de la gloria. Acabo al hombre fuerte en esta hora, Padre. Todo lo que tú alabas y glorifica tu nombre. En esta hora es echado fuera de este lugar, Dios de la gloria. Y declaramos que tu poder, que con tu unidad, se moverá solamente en este lugar, Padre. Glorifícate en tu iglesia. Manifiesta tu amor, tu misericordia, Padre. Acaricia a tus hijos en esta hora. Tú conoces cómo están delante de tu presencia, Padre. Pero acá dice a tu iglesia, al no entender, Dios, que tú no nos dejarás. Que tú eres fiel, que su palabra ha de cumplirse en esta robleca. Palabra por palabra, Dios de la gloria. Y que tu sideridad es para siempre. Que tú no nos dejarás. Que tu Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin de los días. Glorifícate en tu palabra, oh, manifiestate en este día, Padre. Muestra tu gloria, tu amor, tu poder en este día. Bendice a mi pastora que está coordinando. Bendice al predicador de esta noche, Padre. Glorifícate en tu vida, Dios eterno. Que tu Espíritu Santo se pueda mover a través de tu vida. Que tu presencia vuelva a tu palabra de esta noche. Para que podamos recibirla y hacerla por obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en nuestros corazones, Padre. Sana la tierra, restaura la tierra, Dios de la gloria. Y haz que la semilla hoy de fruto al ciento con uno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, clamamos creyendo que tú recibes esta oración. Y haz que el clamor de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Brinden un aplauso al Señor. Que vive a su nombre, a la iglesia. Que vive a su nombre, a la iglesia. Santo ser el Señor. Vamos a adorar al Señor antes de entrar al Salmo de Osimán. Vamos a adorar al Señor. Sonría que Jesús le ama. Amén. Sonría. Amén. Como dice el patrón que le falta. Amén. Aleluya. Pocase de pie en el nombre del Señor. Pa' que dore con el libertad del Señor. Entréguelo. Por lo que tú te traes de esta noche. Me quiero gozar en su presencia. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Santo en mi Dios. Santo es mi Dios, aleluya Mis manos me cantaré Que se escuche su amor Y su gloria toma Aleluya Santo es mi Dios Algo está caliente aquí Aleluya Es tan fuerte Santo es mi Dios Mis manos me cantaré Aleluya Santo es mi Señor Y su gloria toma Aleluya Que está cayendo Su gloria sobre mi Santo es mi Señor Sanando heridas Levantando al marido Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mi Sanando heridas Levantando al marido Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Aleluya Aleluya Y su gloria Tu gloria está aquí Algo está cayendo Para vivir Están fuerte Sobre mi Mis manos me cantaré Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al marido Levantando al marido Tu gloria está aquí Esnscapó Y su gloria está aquí Este gloria está aquí Para vivir E su gloria está aqui Tu gloria está aquí Su gloria está aquí Te gloria está aquí Sanando heridas Levantando al marido ¡Gracias! 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 vida, que Él no lo abandone mi hermano y su presencia se mueva en cada corazón y en cada mente necesitamos que Él renueve la fuerza de su iglesia que Él pueda levantar al traído el que está ahí mi hermano en el pozo de la desesperación que Dios lo levante que el Señor nos bendiga que Él restable y levante al profeta que era los discípulos de la iglesia que Él pueda levantar mi hermano como un poderoso gigante mi hermano para que la iglesia pueda prevenir lo que viene a su pueblo que muchos profetas están durmiendo en el sueño de la indiferencia pero el tiempo mi hermano que tenemos que orar y clamar a su presencia quien vive de verdad mi hermano tenemos que orar al Señor tenemos que orar por los profetas por los pactores que es necesario mi hermano que tienen que levantarse que tienen que levantarse la iglesia tiene que levantarse la iglesia no se va a levantar si nosotros como pueblo del Señor no oramos pervientemente a su presencia que el Señor nos bendiga porque me pueden decir no oramos en la casa pero no es como orar en la iglesia no es como estar en su presencia no es como estar en su presencia de orar de clamar al Señor mi hermano levántese en oración en ayuno que es necesario de poder orar al Señor que el Señor nos bendiga como pueblo del Señor en ustedes responsabilidad como también es la mía que usted tiene que levantarse mi hermano usted tiene que levantarse primeramente en su hogar levantarse que su familia sea de Cristo y no del mundo que sus hijos que sus nietos que puedan adorar mi hermano vivimos tiempo peligroso en la iglesia vivimos momentos peligrosos porque mi hermano nadie está libre mi hermano que puedan caer en la droga en el alcohol mi hermano en la prostitución como iglesia que está haciendo mi hermano por aquellos que necesitan de orar santos del Señor cuántos duermen en el sueño de la indiferencia mi hermano que estás haciendo tú durmiendo en el sueño ahí mi hermano que estás detenido en que hay responsabilidad como siervo como hijo como profeta como pastor santos del Señor aleluya aleluya mi hermano levántate levántese mi hermano santos del Señor tienes que levantarse mi hermano y que mi hermano que se note que estamos orando por el pueblo del Señor aleluya aleluya mi hermano de verdad levántese en nación en la lluvia vivimos tiempo peligroso su venida está a las puertas mi hermano su venida está ahí a las puertas santos del Señor cuanto yo deseo que mi familia le sirva al Señor que mi familia sienta lo que yo siento en su presencia que mi familia sienta lo que yo siento en mi corazón en su presencia que mi hermano que es mi sobrino busquen al Señor que mi familia le sirva y no se burle de Dios mi hermano porque muchos están volando del Señor en su presencia y mi hermano de aquí para afuera después se van mi hermano a drogarse a tomar a fumar mi hermano pero tú vives a adorar al Rey de Rey y Señor de Señor santos del Señor como mi alma gime mi hermano como mi alma gime su presencia que muchas veces nosotros venimos a perder el tiempo este lugar mi hermano santos del Señor porque nos conoce mi hermano somos como un ligamiento delante de su presencia y hay nada podemos ocultarlo mi hermano oh santos del Señor muchas veces te paro en este lugar mi hermano y muchas veces no gane mi hermano no sos hijo de Dios soy hijo de Dios cuando vienes a este lugar cuando estás en el altar del Señor cuando estás en tu banque cuando estás en tu casa porque no soy hijo del Señor porque no soy hijo cuando estás en tu trabajo material mi hermano aleluya aleluya mi hermano en todo tiempo aleluya que es el hijo del Señor que se note que cuando alguien teme a la calle te dice no tú eres hijo del Señor o no te dice no tú eres el hijo del mundo no mi hermano dos amas no pueden correr mi hermano una nomás santos del Señor hay dos caminos mi hermano el camino agosto donde viene la prueba la dificultad pero el que nos llamó se llama Jesucristo y hay otro camino mi hermano donde vienen los deleites de este mundo mi hermano donde hay la drogadicción la prohibición mi hermano y ahí te estás perdiendo mi hermano santo lo aparente ser hijo del Señor aleluya lo aparente mi hermano no juegues con Dios porque con Dios no se juega mi hermano si a este momento no te ha hecho nada sigue orando al Señor mi hermano pero en cualquier momento va a venir su presencia tu vida mi hermano no vas a quedar delante de Dios aleluya santos del Señor ponete de pie mi hermano adora mi Señor búscalo y compresuroso salga para tu presencia mi hermano búscala al Señor ora y clame al Señor para que su familia mi hermano sea salida mi hermano yo anhelo en mi corazón mi hermano yo llevo años andando por mi familia años mi hermano de muy niña solamente servía yo al Señor mi hermano aquí está mi madre presente ellos no buscaban al Señor pero yo de niña le buscaba al Señor le digo Señor cuánto voy a ver tu presencia que mi familia te va a buscar mi hermano yo quiero que mi hermano no se pierda de nuevo yo no quiero que mis sobrinos se vayan al fuego mi hermano yo quiero que ellos cambien que ellos se transforman que ellos creen que el Señor pero no me he cansado de dar mi hermano no me he cansado de dar su presencia le digo Señor a mi familia que te pueda buscar en el Espíritu de verdad que mi sobrino no se muere de ti que mi sobrino te busque que no venga por tiempo la iglesia y por tiempo se va a abandonar mi hermano yo quiero que mi familia les sirva al Señor que no venga que no venga el Señor por su rito a la cruz mi hermano yo he visto aquí dentro de este mi hermano que muchas veces mi hermano estaba aquí mi hermano yo lo he visto afuera mi hermano muchas veces fumando muchas veces tomando mi hermano queme mi corazón queme mi alma mi espíritu mucho predicador mi hermano mucho profeta mucho músico mi hermano ay te están perdiendo viene la sal del Señor mi hermano la iglesia nunca van a ir hasta arriba porque si tú te burlas del Señor aleluya mi hermano siente su sal y está mi hermano yo anhelo en mi corazón mi hermano que toda mi familia le busque el espíritu y el verdad que el profeta se le avance mi hermano que si te escucha responsabilidad mi hermano cuando se ha encallado mi hermano si la vencite sin la verdad mi hermano que está mollando santos del Señor a mí no me van a dar de reforzar y no solamente va a tener que cuentas tú con el Señor mi hermano aleluya aleluya y mujeres que te puedan levantar mi hermano aleluya y su presencia está en este lugar aleluya por hacer ser tu carista aleluya mi hermano que está al Señor que está en el Espíritu y el verdad aleluya yo anhelo yo anhelo mi corazón que mi compañero se levante de esta palabra mi hermano me con el Espíritu me con el Espíritu me con el Espíritu mi hermano quiero que le entre en este lugar subanela mi corazón mi hermano que se levante porque mucha gente está a un lado de mi compañero por su pactado mi hermano que no ha sido fácil mi hermano quiero que se levante mi hermano para que la gloria en el Señor se mueva en él en tantos del Señor mi hermano búscale búscale mi hermano búscale para que tus hijos salgan del lugar donde él está aleluya aleluya mi hermano anhelo en su corazón que su propio desea salva en el Espíritu y en verdad para que sus hijos se salven mi hermano para que él pueda levantar el que está enfermo para que la iglesia mi hermana sea una iglesia renta una hora una iglesia salvadora mi hermano aleluya y que no lo podamos vacío así que se descan muchas veces venimos a este lugar y nos vamos a estar tal como llegamos a nuestros hogares mi hermano levántate hermana levántate de oraciones en el ayuno mi hermano aleluya 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 su presencia en este lugar aleluya santos el señor aleluya santos el señor hermano aleluya aleluya santos el señor aleluya santos el señor aleluya aleluya y lléname de nuevo santos el señor aleluya santos el señor santos el señor No me perteneco a usted Y ya me prensa Oh, aleluya Oh, rey Yo la verdad que me caeré Salve Dios, aleluya En el cielo de Dios Espíritu En el cielo de Dios En el cielo de Dios Y ya me adoraré Para Dios en el cielo Y ya me adoraré Yo la verdad que me caeré Yo la verdad que me caeré Salve Dios, aleluya Yo la verdad que me caeré Aleluya Espíritu 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 Oh, Dios me confía Soy tu, Dios me sorprende Soy tu, Dios me sorprende Espíritu, Espíritu Te siente como un fuego Con él me llego de ser Y lléname de tu miedo Espíritu, Espíritu Gloria a la Ingeniería Te siente como un fuego Y lléname de tu miedo Espíritu Y lléname de tu miedo Espíritu A este lugar Gloria a Dios Bendite Dios Bendite Dios Bendita Dios Bendite Dios Bendite Dios Bendite Dios ¡Aplausos! Que el Señor se mueva, que el Señor nos bendiga. Que la oportunidad del salmo devocional, que el Señor nos bendiga. Si queremos recibir el respeto de la maturina, el nombre del Señor, y llevarle el salmo devocional. ¿Quién vive? ¡Yo! Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero invitar a alguien que pueda dar su Biblia en el salmo número 3. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración matutina de confianza en Dios. Hoy, Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi boca me da Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Amén. Por fin y mora, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Amén. Quien vive, Cristo, en su nombre, ¡Gloria! Santo sea el Señor. Su presencia está en este lugar, con esa misma presencia y ese mismo gozo, ¿cierto? Viene la oportunidad de la palabra del Señor. Así que voy a invitar a mi hermano Miguel en esta noche, que era el portador de su palabra, y lo vamos a recibir como un hijo del Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios bendiga a la iglesia. Amén. Te juro que la gloria del Señor está en este lugar. Amén. La Escritura dice que el Señor va a enviar hambre a la tierra, no de paz ni sed de agua, sino que de oír la palabra del Señor. Amén. Y lo que hemos vivido acá es para escuchar la palabra del Señor. ¡Amén! La palabra del Señor restaura al ser humano. Amén. La palabra del Señor edifica, la palabra del Señor limpia. Amén. La palabra del Señor confonta también. Amén. Hemos vivido una semana maravillosa con la palabra del día martes de Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y el día jueves, de la palabra de Daniel, que no había que contaminarse. Sí, así es. Si cada uno de los que estamos acá, a lo mejor hemos llegado con algún error, a lo mejor en este día, a lo mejor con alguna aflicción, a lo mejor con alguna necesidad, pero la Escritura dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Amén. Por eso nosotros estamos acá, hemos venido a alabar a Dios, al Dios de lo imposible. Amén. Al que me llamo a ti, y al que me llamo a mí. Amén. Al Dios de los sobrenaturales. Amén. Al Shaddai, al único, fiel y verdadero, Jehová de los ejércitos. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señor. Amén. Le agradezco al Señor, por esta oportunidad, que me ha dado nuevamente, de estar en este lugar. Amén. Porque la Escritura dice que no es para el que quiere, ni para el que corra, sino para que Él tenga misericordia. Amén. Amén. Si hoy estamos acá, es por la misericordia del Señor. Amén. Porque a Él se le aplació que cada uno, esté en este lugar. Amén. Cada uno de nosotros, nuestros hijos, mis hermanos, mi pastora, mi apóstol que está ahí, viendo este culto maravilloso, una adoración al Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor, hermano. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que nos apartamos de la presencia. Amén, hermano. Nosotros somos los inmaduros, hermano. Nosotros somos los culpados. Pero Él nunca, porque Él es el perfecto. Por eso, leito a cada uno de los que estén acá, a escuchar la palabra. Sí. Amén. A escuchar la Escritura, hermano. La que te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Sí. Amén. Las palabras que escuchan en Isaías. Uno. La presencia del Señor está en este lugar, hermano. Amén. Hola, Dios. Sienta su caricia. Sienta su presencia, hermano. Amén. Hola, Dios. Sienta esa benignidad del Señor. La benignidad del Señor es amor, es compasión, es ternura. Amén. La palabra de Isaías 1.2. Le vamos a dar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oí, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Amén. Crieí hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Palabra del Señor, poderosa palabra, la palabra es viva y eficaz. Puedes centrarse, hermano. Sí. Dice la Escritura que acá Isaías tuvo una visión, y el Señor le mostró a Isaías una visión. Amén. De la condición apóstata de Israel, y mandó al pueblo a que se arrepintiera, y volviera a ser limpio. Amén. Conocemos nuestro día a día, conocemos lo que hemos vivido el día de hoy. Con algún pensamiento, a lo mejor alguna dificultad, a lo mejor algún error. Pero Jehová aquí nos demanda que cuando habla Jehová, la iglesia calla. Amén. Cuando habla Jehová, el pueblo se inmudece. Cuando habla Jehová, estamos pendientes de la Escritura. Amén. Porque cada uno de los que estamos acá, venimos acá, hay un tiempo, hay un mensaje, hay un día a día para expresar nuestro agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Seguro. Por eso tenemos que entender que el Señor es fiel y es verdadero. Por eso tenemos que entender que en Él hay vida y vida en abundancia, hermano. Yo soy un hombre agradecido por el Señor. Porque puede haber a mi familia que está ahí, puede haber a mi familia que está bien y que está con salud. Sabemos que el pastor está bien enfermo, el hermano nuestro y el nunca. Y nosotros como familia igual hemos vivido tormento, pero cada uno de nosotros tenemos que vivir el proceso. Cada uno de nosotros tenemos que vivir la dificultad y saber que la Escritura dice que en este mundo tendremos aficiones. Pero dice la Escritura que Él venció al mundo. Qué maravilloso es, Señor. Qué maravilloso es nuestro amado Jesucristo que nos permite estar en este lugar. Hoy hicieron y escucha a tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Cuántos hijos son malagradecidos que hoy en día tienen buen trabajo. Cuántos hijos malagradecidos que hoy en día tienen una buena situación económica, buen sueldo, buen vehículo y buen hogar y usted lo ve aquí, usted lo ve en este lugar. Dios conoce nuestra vida porque no hay nada oculto ni escondido que no haya que ser manifestado que no haya que salir a la luz. No teníamos que ser malagradecidos por el Señor porque este viene el día de mañana y nos quita a todos, hermano. El orgullo, hermano. Había un rey que se llamaba Nabucodonosus, un rey dueño de Babilonia, poderoso, hermano. Pero Él dijo y esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y para la gloria de mí, más está. Aquel rey que le hizo una de las siete maravillas del mundo a su amada el jardín colgante, hermano. Por eso estar en este lugar es estar agradecido del Señor. Estar pendiente de la Escritura porque la palabra es viva y desdienta. Dice la Escritura que si lleno de la tierra pasará, la hierba se seca, la flor se machita, su palabra permanece para siempre. Esa es la que te va a restaurar, es la que te va a edificar, es la que cada día te va a enseñar a seguir un camino real. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Pero hoy vivimos en un mundo de la modernidad. Hoy vivimos en un mundo de la modernidad y no de la palabra del Señor. Total, lo moderno queda, pero la Iglesia está aquí, hermano. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce cómo hemos llegado con corazones orgullosos, con corazones mal agradecidos delante del Señor. Pero Dios puede cambiar tu corazón. Vienes a la Iglesia y no le cantas con el Señor. Vienes a la Iglesia y no levantas los brazos con el Señor. Vienes a la Iglesia y ni siquiera mueves los labios, hermano. Si aquí tienes que vivir a venir a adorar al Señor, aquí tienes que vivir a cantar al Señor y sentir la presencia de Jehová porque donde está la presencia de Jehová hay previsión de gozo, hermano. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A lo mejor tiene dificultades, a lo mejor tiene algún problema, hermano, pero acá se viene a adorar al Señor. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce cómo hemos llegado delante del Señor. Si Él es el Dios de lo imposible, hermano, Él es el único, Él es el Shabbat, Él es el Adonés, es el Señor, Él es el Jireh, Él es el Dios que provee, Él es el gran Dios, Él es el Dios de los cuadrones de Israel, pero que hubiera aquí un arrepentimiento genuino de la iglesia, una verdadera adoración delante de Él. Cuando Isaías tuvo aquella misión, cuando murió entre la justicia, dice la escritura, yo vi al Señor sentado en un trono alto y surime y dice que tu falta llenaba en el templo, hermano, y había serafime delante de Él, y cada uno tenía seis alas, dice la escritura que con dos alas cubría sus pies, con dos un otro y con dos volaba. ¿Usted aquí ha venido a este lugar? ¿Usted aquí ha venido a este lugar, hermano? Amén, amén, florellos, amén. Adorar al Señor, amén, amén, a decirle gracias al Señor porque a pesar de mi situación, porque a pesar de mi adversidad, hoy me das la oportunidad para estar en este lugar, para estar acá y alabar y levantar mi brazo y decirte, eme aquí, Jehová, yo estoy acá por agradecimiento a ti, Señor, con esa gratitud y con esa obediencia, hermano. Imagínese, hermano, que aquel se la fui, dice la escritura, que voló hacia Isaías y Isaías decía, yo siendo un hombre que en mundo de labios mis ojos han visto al rey que humana, pero aquel se la fui, dice la escritura, que se acercó a esta vida con un carbón extendido, que había tomado de la altar con una tenaza, pero dice la escritura que cuando dijo, se acercó y tocó su labio, es que con el toquito tu culpa y es quitada tu culpa, hermano, y limpio tu pecado. ¿Usted cree que es fácil estar en este lugar? ¿Usted cree que es fácil empezar y predicar la palabra del Señor? Porque uno tiene tiempo, uno se prepara en la casa para predicar la palabra del Señor. Amén. Por Dios, cada uno de los que estamos acá tenemos que ser agradecidos con el Señor. Darle la gloria al Padre cada día con gratitud y con obediencia delante de Él. Porque aunque le llena no florezca, hermano, ni la piden de enfruto, aunque falte el producto del olivo y lo lavado no dé mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada, con todo yo me alegaré en Jehová y me mostraré en Dios de mi salvación. Amén. Por eso tenemos que estar agradecidos por el Señor y ese orgullo y esa hipocresía y esa panagloria, hermano, del ser humano, del cristiano, ya dejarlo atrás y buscar al Señor verdaderamente con un corazón contrite y con un corazón humillado de la fe, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos familiares que anhelamos que ellos estén acá como hablar con ese corazón que estaba clamándole a Jehová. ¿Cuántos de nosotros no le clamamos a Jehová? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un familiar que está enfermo, hermano? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un familiar que está ahí con un problema, con una dificultad? Pero yo oye, hermano, yo escucho el clamor de este pueblo porque alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Todos cometemos errores en este mundo. Todos cometemos falta en este mundo. Todos los que estamos acá hemos cometido errores delante de la presencia de Jehová. Pero aún así el Señor nos permite estar en este lugar. Aún así el Señor nos da la facultad para venir caminando a este lugar. ¿Cuántos manos pueden caminar, hermano? Usted puede hablar, hermano. Usted puede mover sus extremidades. ¿Cuántos manos están vegetales, hermano? ¿Cuántos manos están desahuciadas en este momento? Y anhelan estar en la presencia de Jehová. El apóstol Pablo cuando está en la prisión dice la escritura en 2 de Coríntios uno le dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. El Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, hermano. pero muchos se aprovechan de la gracia del Señor totales perdón totales el Señor perdona si damos igual en lo que estamos haciendo. Gracias al Señor yo me he arrepentido y he vuelto a lo que me dio el Señor. A lo mejor pensaron que el hermano Miguel se haya perdido verdaderamente. A lo mejor pensaron que el hermano Miguel estaba en malos pasos pero ahí estaba en mi hogar con mi falta con mis errores pero Dios me dio la oportunidad para levantarme hermano pero Dios me dio la oportunidad para estar en este lugar nuevamente y hablar de su grandeza. Así es Señor es un yo de oportunidades es un yo de perdón hermano cada uno de nosotros podemos cambiar cada uno de nosotros podemos darle la mejor expresión a nuestro Señor Jesucristo que Él busca a los adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad como hablaba el pastor en su palabra no dejar la oración no dejar escurriñar la palabra no dejar de congregarlo mirar cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía juntos y en armonía como decía la pastora alguna vez nos miramos a lo mejor tenemos alguna diferencia con algún hermano pero somos hermanos Cristo Jesús somos una iglesia somos un cuerpo de Cristo somos un cuerpo de Cristo cada uno de los que estamos acá los conocemos hace años cada uno de los que estamos acá hemos vivido diferencias sin duda que sí pero en Cristo Jesús somos más que vencedores tenemos que saber que nosotros somos hermanos en Cristo Jesús y la oración sin duda que tiene poder para restaurar al ser humano cuando Felipe dice la escritura cuando él descendió la ciudad de Samaria dice la escritura que él predicaba a Cristo y dice que la gente estaba unánime escuchando acentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que él hacía la gente estaba unánime era una ciudad que estaba engañada por Simón era una ciudad que estaba engañada por aquel malo hermano cuántos de los que están aquí han sido engañados pero la gente estaba unánime escuchando lo que Felipe les decía y había muchos paralíticos y había muchos pocos y eran sanados en el nombre del Señor y había muchos con el espíritu inmundo y eran agradecidos con el Señor y dice la escritura que había gran gozo en aquella ciudad porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza que maravilloso es nuestro Señor que maravilloso es nuestro Padre Celestial pero no es tan orgulloso yo estoy bien el hombre y la mujer se sienten puros según su propia opinión lo dice la escritura no lo digo yo pero su corazón está lejos del Señor sale de la iglesia hacia afuera y ya no es la misma persona ya se le olvidó el amor ya se le olvidó quien predicó del amor ya se olvidó quien predicó de la hipocresía ya se olvidó quien predicó de la bendición del Señor proverbio 3.3.4 dice la escritura que nunca sea parte de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello y escribla en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres la fe sin obra en puerta usted puede predicar usted puede levantar su brazo usted puede mirar la iglesia todos los años y creer que apurto pero si no tiene amor a su propio no le vale nada usted tiene un vehículo pero no es capaz de llevar al hermano a lo lejos donde viene usted tiene bien en su hogar pero no es capaz de bendecir al que está en necesidad usted tiene un trabajo usted tiene su hijo sano yo tengo un hijo sano gracias señor hemos vivido procedo con el rejadí desde un principio hasta ahora cuando nació el 8 días la uri virus inficiado COVID broquitis anemia en la sangre pero aquí estoy alabando al señor porque yo alabo al Dios de lo imposible porque yo alabo al Jehová de los ejércitos al único fiel y al único verdadero que a pesar de las situaciones que a pesar de la dificultad aún así estamos en pie de guerra alabando al señor porque el apóstol Pablo dice en la escritura en Filipenses 4.11 pues me lo digo porque tengo a escasez he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación cualquiera que sea la situación de cada uno de los que estamos acá tenemos que alabar al que va tenemos que bendecir al señor porque él es fiel y él es verdadero porque él conoce cada una de nuestras situaciones que estamos viviendo en este momento pero el enemigo te va a poner de las traumas porque él vino a matar él vino a robar y él vino a destruir pero Jehová les vino a dar vida y vida en la abundancia cuando Herodes dice la escritura le dio muerte a Jabobo hermano de Juan a filo de espada y tomó preso a Pedro la escritura dice que él fue y mandó a llamar cuatro grupos de soldados y esos grupos los conformaban cuatro soldados pues eran 16 soldados que custodiaban a Pedro bendito sea el nombre del señor y a su nombre Dios tiene una iglesia viva una iglesia verdadera una iglesia en comunión delante de la presencia de Jehová así como Daniel oraba tres veces al día ¿cuánto oraron hermano? cuando usted se levanta de su hogar abre sus ojos mueve sus eternidades le dice gracias señor inclina su rodilla dándole la gracia porque le ha dado vida nuevamente para ver a usted querido usted se levanta en la mañana y le agradece al señor cuando bache a su trabajo usted cuando se levanta le da las gracias al señor por el pan de cada día que muchos no lo tienen usted le da las gracias al señor por abrir sus ojos y muchos no lo tienen pero Jehová es el Dios de lo imposible la quitura dice que se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la casa y tocando a Pedro le despertó diciéndole levántate pronto y dice la quitura que las cadenas se le cayó cuantos están atados hoy en día cuantos están en cautiverio hoy en día cuantos no pueden levantar su brazo y decir gloria al señor porque la palabra dice que el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor hay libertad para adorar al rey de reyes y señor de senado a que él está en este lugar a que está pasando por la banca y diciendo Jesús Dios te ama porque es el camino porque es la verdad y porque él es la vida y nadie más pade si llueve por él que te impida alabarlas señor que te impida levantar tu brazo y decirle señor yo estoy aquí a pesar de mi situación pero estoy alabando pero estoy glorificando al rey de ley mi señor de ese rey al que me llamó del viento de mi madre al que me escogió cada uno de los que estamos acá somos tu giro gracias señor salimos de lo vil y de lo menopreciado Dios nos rescató de aquella inmundicia de aquella de aquella drogadicción podemos decir de aquella delincuencia cada uno de nosotros sabemos como hemos llegado el señor y ahora los quebramos porque tenemos un auto porque tenemos un hogar ya somos mejores que los demás nosotros yo predico más yo predico mejor que los demás aleluya sino que la escritura dice que aunque todos lo sepamos somos tiernos inútiles delante del señor todos somos tiernos inútiles delante del señor yo estoy un tierno inútiles delante del señor no merezco estar en este lugar pero Dios ha tenido misericordia de mi vida nuevamente y me viene en este lugar predicando de su palabra porque eres el único fiel y verdadero porque eres el único que se lleva toda gloria toda honra y toda alabanza el único que tiene el derecho de llevarte toda gloria toda honra y toda alabanza hermano no hay nadie somos todos iguales los que están acá pastora pastores hermanos predicadores evangelistas maestros profetas somos todos iguales aquí no hay nadie más que otro ni menos más que otro somos todos iguales delante del señor todos podemos trabajar del padre todos podemos trabajar del señor hacer una oración en este lugar pero una oración verdadera una oración que salga del corazón hermano porque tiene vergüenza si Dios te da la autoridad hermano que desierto estás viviendo cuando Moisés y Aarón entraron en la presencia de Pará dijeron Jehová dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto porque Jehová es agua en el desierto y ríos en la soledad agua en el desierto y ríos en la soledad hermano todos tendremos que vivir un desierto o a lo mejor estás viviendo ese desierto o a lo mejor vas a vivir ese desierto pero el señor te dice ven a mi a celebrarme fiesta en el desierto cuando las cosas están bien levantamos los brazos cuando tenemos buena situación económica levantamos los brazos pero cuando estábamos pasando la prueba ahí vamos nos decaímos hermano pero dice la escritura que eres nuestro pronto auxilio eres nuestro ayudador eres nuestro creador eres nuestro forzalecedor es el que levanta al caído como decía la alabanza él levanta al caído hermano sin duda que sí sin duda que el señor tiene el poder para levantar al caído hermano cuál es el colgada que te atemoriza David cuando fue a la batalla con aquel filisteo con aquel gigante usted cree que él tuvo miedo si sabía que iba con el señor si sabía que iba con el poder del padre celestial que está en los cielos tú vienes a mí con espaladanza y cabalina más yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado alabémosle al señor en todo tiempo el salmista dice en el 34 uno dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará contigo en mi boca llénalo señor de tu presencia en este momento para cada día enfrentar cualquier situación adversa y humillarlo delante de su presencia la escritura es fiel y verdadera la palabra es infalible la palabra es perfecta la palabra es correcta la palabra es inspirada por nuestro padre celestial que está en los cielos déjame dar a Dios en tu corazón en tu mano verdaderamente para que haga ese cambio Apocalipsis 3.20 dice es aquí que yo estoy a las puertas y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo déjate seducir por Jehová así como dijo Jeremia fuiste más fuerte que tú me sedujiste Jehová déjate enamorarte por el señor déjate seducir por el señor clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clámale a Jehová y él hará en tu vida clámale a Jehová y hará grandes cosas sobre tu vida y sobre tu familia por eso tenemos que entender que no es en vano en venir a este lugar no es en vano alabarle a Jehová no es en vano bendecir el nombre del señor podemos pararlo acá a predicar la palabra podemos pararlo acá a coordinar a dar un mensaje pero cuál es su realidad en la sociedad cuál es la realidad de cada uno de los que estamos acá en la realidad saliendo de cada puerta cuál es la realidad cuando usted llega a jugar marcará a sus hijos le pegará un grito irá al celular o llegará y tomará el control remoto y verá el mejor programa como ahora todos tienen Netflix la tecnología y tal la que va a ir sin duda que sí preferimos pagar el Netflix preferimos pagar el cable de no venir a ofendar por eso tenemos que entender que en Cristo Jesús somos más que vencedores sin duda que sí cuántos de los que están aquí están escuchando la palabra de Dios cuántos de los que están aquí están pendientes de la palabra la Escritura dice porque Jehová habla porque Jehová está hablando a través de mi lado a través de mi tiempo a través de mi esfuerzo durante estos días atrás Dios está hablando a través de la Escritura a través de la Poderosa a través de la Impalible a través de la Perfecta por eso tenemos que entender hermanos que acá está el agua viva aquí está el pan para cada día para nuestra vida aquí está la consolación aquí está la bendición y aquí está la confrontación también dice que el Señor fue el consumidor hermano hay un mensaje que dice en Apocalipsis que el que no se halló en el libro de la vida ha echado el fuego pero por eso tenemos que entender que acá se viene alabar Jehová no se viene a perder el tiempo tenemos que humillarlo delante de este cada uno de los que estamos acá y que no llegue la modernidad a la iglesia sino que le llegue la palabra al corazón a los hermanos y a la hermana no la modernidad si estamos en lo moderno si todo el paquete es tan religioso pero la palabra es una sola todo lo que sale aquí se está cumpliendo no hay tiempos mejores no hay no hay cierto pastora tres carabineros ya muertos hermanos a lo mejor podemos ser nosotros el día de mañana no lo sabemos a lo mejor podemos estar bien acá pero el mañana los detentan una enfermedad al pastor no sabemos nosotros lo que puede suceder el día de mañana por eso Dios nos da la oportunidad día a día de arrepentirnos de buscar verdaderamente a Jehová con una fe genuina que siempre va a producir obediencia auténtica delante del Señor una fe genuina a lo mejor pueden decir ay hermano mira se perdió 11 meses de la iglesia un año y está predicando la palabra de la iglesia todos somos necesarios aquí en esta iglesia todos los que estamos acá somos necesarios en esta iglesia hay una iglesia bendecida el día de hoy hay una iglesia con gratitud delante del Señor porque a quien iremos hermano rey si solo Dios tiene palabra de vida eterna a quien iremos hermanos si solo Dios tiene palabra de vida eterna para nuestra vida para llenarlos de fe cada día con la palabra del Señor esta es la palabra esta es la poderosa hermano como decía al principio que el Señor va a enviar hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de este nombre hoy en día tenemos el agradecimiento de alabar al Señor libremente porque aquí en Chile no está la persecución y cuando llegue aquel día hermano seremos verdaderamente agradecidos con el Señor hallará fe el Señor en la tierra dice la escritura hallará verdaderamente cristiano hallará verdaderamente evangelista y a su nombre gloria a su nombre gloria por eso yo soy un hombre agradecido y sabes por qué soy agradecido porque tengo cinco hijos y gracias al Señor me ha dado la oportunidad de tener una hija universitaria gloria y yo sé que las promesas del Señor no son falsas porque Él dice que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y lo que Él promete Él lo cumple hermano sin duda que sí que lo cumple con una gratuidad que está mi hija porque Dios conoce nuestra situación Dios conoce cada día como estamos en Antebené estudiando en la universidad con su gratuidad hacia el Señor que maravilloso es que maravilloso es el Señor hermano que podemos pedir al Señor si Él todo lo conoce que podemos pedir al Señor si todo Él conoce de nuestra vida de nuestra situación que podemos pedir al Señor si Él todo lo sabe y Él sería un impotente uniciente y unipresente todo lo puede todo lo sabe y está en todos los lugares hermano por eso tenemos que seguir adelante alabando el nombre del Señor estamos agradecidos con el Señor en este momento por eso tenemos que seguir alabando el nombre del Señor segunda de crónica 714-15 dice la escritura si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado llorar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces dice el Señor que va a oír de los cielos y va a perdonar nuestros pecados ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos en este lugar si estás en el pecado hermano hermano arrepiéntete hermano si estás en el pecado hermano hermana busca verdaderamente al Señor porque mañana va a ser demasiado tarde hermano yo me arrepentí y estoy acá en este lugar y así como cada uno de nosotros lo podemos arrepentir como decía la pastora cada uno de los que estamos acá conocemos lo que hacemos en el hogar cada uno de los que estamos acá sabemos como estamos delante del Señor la falta de espiritualidad o la falta de oración o la falta de escurriar la escritura cada uno de los que estamos acá conocemos como estamos delante del Señor por eso tenemos que saber que en Cristo Jesús somos más que vencedores y cuando habla Jehová la iglesia escucha la palabra de Dios porque cuando habla Jehová la iglesia se inclina delante del Señor yo engrandecí y ellos se rebelaron contra mí ¿cuántos se han rebelado contra el Señor? estamos tomando las actas estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señor Él dio su vida por usted y Él dio la vida por mí y Él dio la vida por toda la humanidad que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros Isaías 53.5 dice la escritura más Él fue herido por nuestra religión morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados gracias al gran sacrificio que Dios hizo en la vida del Calvario hoy lo encontramos acá y somos libres en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos somos libres para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor ¡Amén! sin duda que sí hermano somos libres somos libres para adorar al Señor humillado delante de Él y arrepentirse verdaderamente porque el que cubres tus pecados no va a prosperar más el que los confines se aparta va a alcanzar misericordia porque muchos tienen por costumbre de confesar tu pecado pero siguen haciendo lo mismo pero tenemos que confesar el pecado y apartarte del pecado con dos cosas diferentes confiesa tu pecado pero sigues en lo mismo confiesa tu pecado pero sigues haciendo el mal pero el Señor dice apártate del mal apártate del pecado para que veas la gloria de Dios y para que veas el perdón y el arrepentimiento verdaderamente delante del Señor Dios tiene una iglesia unida una iglesia verdadera una iglesia agradecida delante del Señor por eso tenemos que entender que Dios no puede ser de un lado por eso tenemos que entender que tenemos un Dios celoso y Dios disciplina a su Hijo cuando Dios quiere disciplinar Dios disciplina a su Hijo sin duda que sigue el mal por eso yo estoy un hombre agradecido por el Señor porque nuevamente estoy en su casa de oración y por tercio aunque muchas veces vivimos situaciones complicadas en nuestro hogar alguna necesidad diferentes situaciones pero Jehová de los ejércitos nos saca en victoria aunque el enemigo venga como río Jehová es el que levanta bandera de victoria en favor de nuestra y eso yo lo tengo claro pero somos nosotros que lo revelamos con el Señor que se la pagamos dejamos los principios del Evangelio abortamos lo que el Señor quiere para nuestra vida por eso tenemos que entender que sin Él no somos nada y con Él lo tenemos todo ¿a quién está agradando usted? ¿a quién quiere agradar usted? ¿a su vecino? a Dios a su hermano a su esposo a su esposo a sus hijos pero Galata 1.10 dice que no tenemos que agradarle a los hombres ni a la mujer sino que tenemos que agradarle al Señor ¡Ven! Inclínate delante del Señor agradarle al Señor y no le agraden a los demás agradarle al Señor hermano por sobre todas las cosas por eso le dito a cada uno de los que estamos acá de volver cuando usted tenía su primer amor al Señor o cuando usted empezó a colorear como es usted bien arregladito bien tribulo para ver a su polola o para ver a su pololo viceversa como iba su mejor pintea su mejor perfume para agradarle a aquella mujer o para agradarle a aquel hombre en viceversa si o no hermano si es verdad por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor en este tiempo porque no se vienen cosas mejores hermano tenemos que alabarle al Señor en todo tiempo y deleitarlo como dice la escritura en el salmo 37.4 deleítale a ti mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón un deleite es un placer estar en la presencia de Jehová es un placer levantar los brazos y decir gracias Señor porque estoy aquí y estoy aquí alabando de un hombre es un placer estar en la presencia de Jehová porque cuanto más están perdidos cuanto más anhelan estar en la presencia de Jehová pero no pueden porque son esclavos de la droga no pueden porque son esclavos del alcohol pero cuanto más necesitan estar en este lugar pero no pueden no son libres y nosotros que estamos acá en este lugar nos levantamos los brazos al Señor nos movemos por último nuestros labios y para cantarle al Señor y decirle gracias Señor porque me tienes acá pero adórala al Señor en espíritu y en verdad como dice la escritura en espíritu y en verdad alabrala al Señor hermano alabémosle al Señor en todo tiempo alabémosle al Señor en la situación que estemos viviendo alabémosle al Señor no importando cualquier situación no importando el problema porque para ese problema el Señor tiene la solución que levantó alazo entre los muertos cuando estaba la mujer encolvada padecimos un espíritu de enfermedad por 18 años ¿qué le dijo el Señor? eres libre de tu enfermedad y nosotros somos libres por la sangre de Cristo aquella mujer estaba padeciendo el flujo de sangre por 12 años pero escuchó que el Maestro aparecería por aquella ciudad y ella se fue libre y fue sana en el nombre del Señor no sé si alguno por acá estará enfermo no sé si alguno tendrá algún problema ha sido humillado ha sido decepcionado ha sido desilusionado pero el Señor tiene la llave para solucionar cualquier problema el Señor tiene el poder para sacarte de aquella situación hermano el Señor tiene el poder hermano corazones amargados venimos en la iglesia que no son capaces ni de saludar hermano corazones amargados corazones que tienen raíces de amargura de muchos años atrás que no son capaces ni de decir hola hermana ¿cómo se encuentra? hay corazones amargados de estos hermanos si hay corazones van a gloriosos corazones orgullosos no, si yo gano a vencer ¿qué va a estar salvando a mi hermano? tengo un vehículo delante pero dice la escritura que cuando Moisés hizo que el pueblo de Rey partiese del mar rojo y anduvieron tres días en el desierto pero es que no hayan no hayan nada llegan a la madre y las amas eran la madre hermano ¿qué hizo el pueblo? murmuró contra Moisés pero ¿qué hizo? dio de postulado y fue echada las aguas y las aguas se ingresaron nosotros podemos enduzar nuestro día a día con la palabra del Señor nosotros podemos enduzar y perdonar a nuestro hermano aquel que lo hizo daño tenemos que perdonarse de esta vez ¿qué le dice la escritura? pero por eso esa amargura esa desilusión que pasaste no sé si en la iglesia o afuera no te deja avanzar no te deja levantar los brazos y decirle gracias Señor y con libertad para adorar al Señor y a su nombre gloria por eso hermano sigamos adelante alabando el nombre del Señor este martito de vida venía en algún día y se subió en el marido Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehusa a creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Jesús es el camino Jesús es la vida Jesús es todo para nosotros hermano Jesús lo tiene todo para nosotros hermano es el dueño del oro y de la plata ¿de qué te afanas hermano? no sé qué voy a comer mañana no tengo plata para el pasaje para mañana para el colegio de mis hijos pero Dios te puede sorprender hermano Dios te puede sorprender de la noche a la mañana ¿quién sabe que a lo mejor mañana apóstol esterro y saldrá a la mañana oye si para Dios no hay nada imposible hermano yo digo que es imposible algo para el Señor el hermano el hermano también está dedicado de salud pero dice la palabra del Señor que en otro pensamiento en otro camino no sólo de él porque los caminos y los pensamientos del Señor son más altos que de los nosotros nosotros lo mejor alejamos que se recupere pronto pero la voluntad del Señor es la que tiene que hacerse no la de nosotros la voluntad del Señor y Dios conoce nuestra aflicción Dios conoce lo que nosotros estamos viviendo por eso le anhelo que cada día ustedes busquen del Señor busquen verdaderamente de la palabra del Señor busquen verdaderamente del poder del Señor y van a ver la gloria del Señor no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor no te he dicho que si crees verás al Señor por eso hermano sigamos adelante sigamos esforzándolo sigamos clamando a Jehová pero con una iglesia unida con una iglesia fortalecida día a día y para buscar el rostro del Señor todo lo que estamos acá ojalá estemos nuevamente el día martes ojalá la iglesia haya más gente a lo mejor alguien necesita de ver la iglesia llena pero hay palabras del Señor que donde hay dos o tres congregados en su nombre ahí está el Señor el rey a lo mejor de los que están acá a lo mejor hay uno congregado en el nombre del Señor o a lo mejor no hay ninguno de los que yo el Señor sabe el Señor conoce nuestros pensamientos porque muchos son los pensamientos en el corazón del hombre pero el consejo de Jehová es que permanece así dice la escritura la palabra del Señor es la que tiene que permanecer en ti porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y la fe viene del oír y oír palabras del Señor por eso leíto a cada uno de nosotros y de los que estamos acá que busquen al Señor que se arrepienta verdaderamente para seguir adelante hermanos y buscar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no avergonzar al Señor porque cuanto más tuvo que pasar para que nosotros estemos en este lugar hoy en día alabando y bendiciendo al Señor semana de resurrección del Padre porque la escritura dice que el Señor es la resurrección y la vida el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Dios tiene el poder para levantar al muerto y revivirlo el que se compadeció de la viuda de Nair el que le dijo al joven a ti joven te digo levántate el joven se levantó la iglesia tiene que levantarse en el nombre del Señor está muerto en delito y en pecado a lo mejor ese quien dirá su hueso su hueso su hueso es mi vida tú lo sabes mi Señor entonces en el profetita sobre eso pues te digo estos hijos oír palabras del Señor es nuestro Señor Jesucristo el verdadero el Rey de Reyes y Señor de Señores Él no puede ser de un lado por eso tenemos que tener claro que en Cristo Jesús hay vida hermano y vida en abundancia cuánto alaban a Jehová cuánto glorifican en nombre del Señor cuánto están agradecidos por el Señor que tiene un trabajo estable cuánto bendicen al Señor porque tienen un vehículo del año cuánto bendicen al Señor porque tienen un hogar por eso no lo olvidemos del que está en necesidad permanece la fe hermano permanece la esperanza permanece el amor cuál es mayor de todos hermano es el amor es el amor entre nosotros de los que estamos cuando hay una necesidad la iglesia la iglesia tiene que apoyar tiene que haber una iglesia unida hermano que en Espíritu y en verdad verdaderamente hermano una iglesia unida cada día alabarle verdaderamente al Señor por eso hermano sigamos adelante buscando el nombre de Dios sigamos adelante inclinando delante de Él y el araño de nuestra vida por eso tenemos que seguir adelante y buscar el nombre del Señor y a su nombre Dios es fiel Dios es verdadero Dios es el alfa Dios es la omega es el principio y el fin Dios es el primero y Dios es el último el único es el último y el primero se llama Jehová de los ejércitos vosotros no somos nada pero gracias a su misericordia y gracias al amor estamos acá gracias al Señor tenemos vida y vida en abundancia por eso hermano yo le invito a cada mujer que estamos acá que sigan adelante que sigan adelante buscando el nombre del Señor en el salmita dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de vosotros así es dile al Señor dile al Señor que eres nuevo como esta dile al Señor que guíe tu caminar dile al Señor que te transforme verdaderamente y que no demuestra que es la iglesia lo que no somos en la casa ni en el trabajo ¿no es? porque acá aquí podemos ver muchas caras bonitas muchas caras sonrientes pero salen de acá hacia allá y ya son muchas personas por eso tenemos que pedir a tener una transformación verdaderamente llamar a vuestras esposas y la esposa amar a vuestros esposos y amar a vuestros hijos por eso tenemos que saber que en Cristo que es una feña hay verdad hay tranquilidad hay amor hay benignidad hay compasión y esa compasión que Jesucristo tiene hacia ti tú tienes que tranquilidad a los demás amor ternura bendición paz gratitud yo no sé que te hicieron a los vecinos o algún familiar pero déjale todas estas cargas al Señor para que cambie la vida de cada uno de los que están acá verdadero sinceramente sinceramente hermano les digo busquemos a Dios verdaderamente sinceramente hermano busquemos al Señor en todo tiempo Él es medicina para nuestro cuerpo Él es refrigerio para nuestro hueso Él es energía Él es proteína Él es medicina para tu enfermedad Él es medicina para tus problemas Él es medicina para tu dificultad Él tiene la medicina para solucionar cualquier problema que estemos viviendo hoy día o que estemos viviendo mañana Job permaneció en fe y en la confianza de Jehová y a pesar que lo perdió todo pero Jehová pero Job dijo Jehová Dios Jehová y todo bendito sea el nombre del Señor desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella porque pon los ojos y ahí vamos a volver hermanos por eso tenemos que entender por eso tenemos que saber que en Cristo Jesús es vida y vida en abundancia alábala a quien vive alábala a quien quereza alábala a quien se merece toda gloria toda honra y toda la paz alábala al único fiel y al único verdadero alábala a quien te da la vida y a quien te da cada día la bendición para guiar a tus hijos el salmo 119 105 dice la escritura lámpara está mi herida en tu palabra ilumbrera mi camino porque la palabra de Dios nos ilumina porque la palabra de Dios nos proporciona esta iluminación para andar sin tropezar ilumínate a través de la escritura ilumínate a través de la poderosa para que te guíes en el buen camino y para no tropezar el día de mañana deja la palabra guárdala en tu corazón guárdala acá en el corazón y así en el ver venga tu hermano vas a estar preparado con la armadura de Jehová con la armadura del poderoso de Israel con el único fiel y verdadero el Dios de Isaac el Dios de Abraham y el Dios de Jacob el Dios del universo el Dios de lo imposible el Dios que cambió toda esta humanidad el que creó el cielo y la tierra el que creó los animales el que creó aquí y el que creó todo lo que tú puedes ver que es imposible para el Señor en este momento que es imposible para el Padre para solucionar cualquier situación que nosotros estemos viviendo no hay nada imposible para el Señor no hay nada imposible para el Padre gracias Señor póngase en pie te damos la gracia Señor por tu palabra por la poderosa manifiesta tu poder en cada uno de los que estamos a grado te damos la gloria te damos la honra y te damos la alabanza por todos los siglos usted es el único fiel y es el único verdadero eres el alma la mega el principio y el fin el primero y el último aquí diremos Señor que son ustedes y de palabras de vida eterna llénanos con tu Espíritu Santo Señor llénanos con tu amor cada día para enfrentar cualquier situación que estemos viviendo llénanos para desilenciar con esa esperitidad para cada día demostrar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señor la capacidad de cada día de encontrar en nuestro trabajo en el hogar como un familiar como un conocido que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señor y demostrar a la sociedad que somos fiel y verdadero que somos hijos del único que somos hijos del que creó los cielos y la tierra gracias Padre por este gran amor que nos hiciste y que sigue permanente en nuestra vida porque en esta manera Dios al mundo que ha dado a tu hijo un ejército para que todos aquellos que creemos se pierden o no estén en la vida eterna porque la palabra de Dios tiene poder para restaurar la vida de ese hermano porque aquí somos los encarnados y ir a la fuente que es Cristo Jesús la decisión de prestar de cada uno de los que estamos acá y aceptar la ayuda de Dios por intermedio de la actitud por intermedio de la infalible por intermedio de la poderosa palabra del Señor Amén alabra alabra de mi muerte de mi muerte y en verdad brindan un aplauso al Señor que adivinen Dios gracias Padre que ha seguido una vez que es Cristo y cantos Amén y alabra y alabra y alabra por ti y alabra y alabra sea el amor sea el amor sea el amor sea el amor Sea el dominio por los siglos de tu siglo El poder nuestro Dios 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 Por el ronso de Dios Por el ronso de Dios El alma rata por Dios Al que estará sentado Que se escuche su voz En el ronso Y al corredor Sea el amor Sea la gloria Sea la gloria Sea el domingo Con los signos de los hijos Poderoso 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 «Pero no te veo feliz» Le decía algo le pregunté ¿Por qué no me ves feliz? que me hace que Noe veas feliz y el hecho de que no porque te pegararon a tu piel, te dieron esto, te dieron lo que te dieron No, no lo has presumido y osea una de las cosas que yo le agradezco al Señor en mis 25 años una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que me permite primero que nada tener algo que que me gusta mucho llegar porque ahí es sano y aunque me vean así así normal o sea yo me siento feliz o sea yo le daba gracias a Dios yo le decía yo me siento feliz yo me siento bendecido me siento con salud me siento con fuerza con mi familia y lo material me importa o sea yo podría disfrutar de muchas cosas pero más de lo que puedo disfrutar hoy en día y de lo que yo le le indico a usted que valores es el simple hecho de que estamos vivos de que tenemos la fuerza para hablar de que tenemos la fuerza para terminar porque los materiales el día de mañana los podemos disfrutar pero no hay nada más hermoso y más bonito que tener vida es lo más importante ¿sabe por qué le digo esto? porque estamos viviendo un tiempo donde se ha puesto de moda el reciclo que dice él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ¿sabe por qué? porque hay muchas personas que están pasando momentos difíciles hay personas que están viviendo el día a día fuerte 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 y algo que me llamaba mucho la atención de lo que decía la pastora en su rema que Dios la usó es a no ser indiferente con aquellas personas la iglesia necesita necesita tener más empatía con su hermano que tiene la iglesia necesita tener esa empatía de poder expresar una palabra de poder expresar un abrazo mire usted no tiene idea la persona que usted puede salvar con un abrazo sincero de parte y personas que usted no puede ver muy fuertes por fuera pero por dentro son personas que necesitan de Dios y no lo digo por mí no lo digo por mí yo siempre he sido así pero mi corazón no conoce siempre he sido esa persona ese día que por fuera de los bebés pero mi corazón no conoce Dios tengo mucho que darle a Dios tengo mucho que que darle y agradecerle gracias le quiero dar gracias gracias le quiero dar gracias a esta iglesia que me acobigó quiero decirle de parte del señor que yo me siento sumamente agradecido de mí y usted es importante para mí a ver decíbalo de mi corazón de verdad usted es importante para mí y de verdad quiero decirle que estremos en un nivel de empatía con los hermanos nosotros todos somos hermanos y aunque usted quiera o no algún día le vamos a rendir cuenta a Dios por todo pero no hay nada más bonito que que está todo unido y en página no quisiera extenderme pero tengo la necesidad de decir esto y hoy se lo comentaba a mi hermano de iglesia le decía hoy últimamente en la iglesia de Jesús Cristo se está moviendo ese espíritu ese espíritu de cariño ese espíritu de celo hacia el hermano ese espíritu de indiferencia ese espíritu de la habilidad que la persona ame con honestidad quiero decirle no lo vaya a tomar a mal pero trate por lo más por lo mucho por lo más máximo de no ser impócrita hermano si usted siente algo de parte porque no es de Dios es diablo hacia alguien órele a Dios y pídele al Señor quítame esto que yo siento hacia mi hermano hasta puede tener un resentimiento hacia alguien y usted no sabe ni por qué lo tiene sea sincero y sea honesto sea sincero con Dios primeramente y con su hermano le doy las gracias hermano gracias son 40 ya bien bien vividos estamos en la mejor edad en la que puedo decir me siento maduro me siento bien gracias gracias por su apoyo gracias por su oración que Dios le bendiga y que el Señor me lo siga fortaleciendo amén un aplauso al Señor me saludo en el nombre del Señor que mire listo y a la iglesia victoria amén cuánto creen que Dios está aquí hemos pasado bien hemos divertido con el Señor cierto lo hemos gozado con la presencia de Dios bueno me he parado aquí porque mi hija quería entregarle unos una granita a los niños yo sabe que mi hija cuando trae a ella prefiere quedarse y con ella le da a todos los niños y ella así quiso compartir su huevito con los niños de la iglesia así que voy a invitar a los niñitos que más con los que se fueron ya ya serán un trebolla ya 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 Amén. 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 Más que vencedores De Cristo Solo Más que la lloré Ni la vida Ni la muerte Nos podrás Prepararnos Del amor de Dios De Cristo Jesús ¿Quién nos separa Del amor de Dios ¿Quién nos separa Del amor de Dios Y no está unido Y ninguna otra cosa Creada No podemos separar De Cristo De Cristo Somos Más que vencedores De Cristo Somos Más que ganadores Ni la vida Ni la muerte Nos podrás Separar Del amor de Dios De Cristo Que no te importe Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores En el Señor Más que vencedores De Cristo Que no te importe Del amor de Dios Más que vencedores Gracias por ver el video. 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 Vamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.